Música Muy buenos días a todos, estamos aquí ahora mismo en el Concello de Negreira, cerca de Santiago, en Acoruña, para realizar una bonita ruta que vamos a realizar por el río Tambre. Estamos ahora mismo aquí en el punto de salida, que es la aldea de Ponte Maceira, uno de los pueblos más bonitos de España, y aquí vamos a empezar este recorrido por el río, de unos 17 kilómetros, aquí con Germán y Carlos, vamos a ver lo que nos depara esta jornada, de aquí como decimos, entrando en este pueblo tan bonito, en el de Ponte Maceira, orillas del Tambre. Esta no será que continuó a pasear, venís, dala, donde vais. Vamos a acercarnos. Aquí estamos en la aldea de Ponte Maceira, uno de los pueblos más bonitos de España, la capilla de San Plas, y aquí el famoso puente, el puente medieval que tenemos aquí de Ponte Maceira. Muy chulo esto, por aquí pasa el camino de Santiago, fijaros, ahí tenemos algún molino también. Buenos días, acabamos de salir de Ponte Maceira, y estamos ya introduciéndonos en estos bonitos bosques que bordean aquí el río Tambre. Continuamos aquí esta ruta por las riberas del río Tambre. Acabamos de pasar el área recreativa de Fiopans. Ahí queda el río, mira el río. Ahí tenemos el río y ahora aparece bastante cerrado de vegetación. Seguimos aquí caminando en paralelo al río Tambre, este sendero. Aquí está bien asentado el sendero. Buenos días, acabamos de cruzar el río Tambre a la altura de un puente, y ahora vamos por el otro margen del río, en dirección a un área recreativa. Estamos aquí llegando a otro área recreativa, aquí a orillas del Tambre. Vemos que parece que tiene algún molino aquí. Estamos en una zona de nuevo con muchísima vegetación, lo cual refleja un alto grado de abandono en esta ruta del río Tambre. Aquí hace bastante tiempo que no pasa nadie. Y aquí estamos intentando progresar como podemos. Continuamos aquí esta ruta de Ponte Mazairas por el río Tambre. Y estamos en una zona de rápidos del río. Aquí tenemos un antiguo molino. En ruinas. Buenos días, estamos aquí de nuevo de regreso en Ponte Maceira, uno de los pueblos más bonitos de España. Y aquí estamos, atravesando este puente por el que pasa el Camino de Santiago. Un precioso puente sobre el río Tambre. Allí con una presa, molinos, un entorno muy bonito. Y aquí nos vemos. Gracias.